La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género sigue generando controversia. Con el paso de los días y semanas, nuevos detalles surgen y exponen a la expareja de manera aún más contundente. La reciente revelación de Marina Calabro ha traído una noticia impactante al mundo político. Marina Calabro explicó que el 16 de julio de 2016, en el programa de Mirtha Legrand, se dio una conversación reveladora. En su programa, Mirtha Legrand le hizo saber a Alberto Fernández que estaba al tanto de su separación de Fabiola Yáñez. Fernández se quedó sorprendido y Mirtha mencionó que Fabiola había enviado un mensaje a la producción de su show, detalló la periodista. En medio de la feroz disputa que volvió a poner a Alberto y Fabiola en el centro de la atención, con Mirtha Legrand involucrada, se produjo un contacto directo debido al enojo de la ex primera dama. Calabro confirmó que el mensaje de Fabiola llegó a una de las figuras principales de la producción del programa de Mirtha. Fabiola estaba muy molesta al ver a Fernández comportándose de manera tan relajada y altanera en el programa de Mirtha, explicó Calabro. Además, Marina reveló detalles severos sobre la relación entre ambos, incluyendo la alegada interrupción del embarazo a la que, según se afirma, Fernández habría obligado a Fabiola. Ella envió un mensaje describiendo actos de violencia y específicamente mencionando la interrupción del embarazo en contra de su voluntad. Mirtha estaba al tanto de este mensaje y le preguntó a Fernández sobre su relación con Fabiola, concluyó Marina Calabro. En resumen, las revelaciones de Marina Calabro han agudizado aún más la polémica en torno a la denuncia de Fabiola Yáñez, destacando la complejidad y gravedad de la situación entre ella y Alberto Fernández.